La 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 Uuuuuh Uuuuh Señores estamos de vuelta aquí en su programa What's up for y claro que si bienvenidos a Tu Sabías un espacio donde compartimos datos, consejos o cosas sobre cualquier tema En el día de hoy venimos con un listado de lugares asombrosos disponibles para alquilar en Airbnb Me gusta eso voy a empezar yo voy a empezar yo con estudio Earthship Earthship en Estados Unidos Este espacio fue diseñado para adaptarse al desierto de Nuevo México La casa es sostenible ya que utiliza el agua lluvia para los sanitarios y el riego de las plantas También cuenta con paneles solares los cuales la proveen la electricidad o sea le proveen la electricidad al Airbnb En su interior encontrará un espacio rústico con todas las comodidades de un hotel, de hecho es bellísimo Wow Tenemos la casa de jirafas y elefantes en Kenia, se trata de una casa rústica y elegante que está rodeada por un santuario de jirafas y un orfanato de elefantes Una cabaña adecuada para unas vacaciones familiares que también cuenta con jardines y piscina Entre los planes que puede realizar allí está el de alimentar a las jirafas y andar en bicicleta por las colinas del lugar con la compañía de un guía Además los animales del lugar son totalmente salvajes y aunque no hay depredadores debe mantener una distancia segura de especies como los hipopótamos y búfalos Como saben los hipopótamos son sumamente agresivos y son o sea tú lo has visto los dientes al hipopótamo es como del tamaño de la muñeca mía De hecho no es de tu muñeca no es como literal así como hasta aquí Ajá Es como así Y son súper peligrosos Los hipopótamos así Ahí es súper peligroso Así como todos lo ven Entonces estar ahí en la casa de jirafas y elefantes en Kenia Tú puedes andar en la colina pero con un guía porque viene un ¿Y qué va a ser el guía? Bueno mi amor el guía me imagino que debe de estar entrenado para ver con esos animales esas especies Yo no confío ¿no? Yo no Dije que voy a andar con un hirto y me mandan un flaco La Pichon Francia Esta casa se le conoce por ser la guarida de Julia Scheil la chef que llevó la comida francesa a todo el mundo Ay es bellísimo Mira que bello La casa está Como una casita como de abuela Qué lindo Me encanta La casa está tal cual la dejó Scheil y sus sueños actuales Aunque no tienen nada que ver con la chef aseguran que gracias a esta mujer existen los famosos programas y realities de cocina Ay qué chulo Hay una serie en HBO Max Sí yo la vi A mí me encantó A mí me encantó De hecho todo el que está aquí debería de Digo todo el que está escuchando este Este programa debería ver esa serie porque a mí me gustó muchísimo además de que no sé como que me enamoré de ella como que me dio como ternura Ay sí I'm Julia Child Me encanta Me encanta Pero tú estuviste como a Mickey Ella más o menos hablaba como a Mickey Hola amiguitos Ajá Soy Mickey Mouse Desierto de lava Islandia Es otro de los lugares que puedes encontrar para ir a Airbnb Glass Cottage Es una cabaña situada en medio del desierto de lava en el sur de Islandia Este lugar secreto y aislado ofrece una experiencia única que se multiplica gracias al dormitorio hecho totalmente de vidrio Wow ¿Eh? ¿Quién se va a acotar ahí? A rego su seco No hay gente abrechando No, yo no Nadie te va a abrechar en el show señores Duerma bajo las estrellas y la aurora boreal y disfrute mientras su ducha se ducha de los mejores vistas de los volcanes más impresionantes del país nórdico Aparte una noche para relajarse en el jacuzzi privado que incluye el alojamiento de Airbnb Yo la he visto creo que tengo un amigo que fue y es mírame A esa casa Son como es que no es como una casa no son como varios Son varios Son cabañas No son cabañas Pero que lo que no me gusta es dormir con una habitación de cristal Pero eso no importa que nadie va a abrecharte Aquí hay uno aquí en Puerto Plata un sitio que es como medio transparente pero de noche Que es de globo como una burbuja burbuja Sí, pero tú puedes hacer la cortina Sí, tú puedes hacer la cortina pero también de noche es así y como que se llena de se empañe no se ve nada Se empaña como por afuera Pero la gente que lo empaña Por el frío Y la bañera está afuera en el patio La gente lo empaña Voy a aromir y la gente lo empaña Me pregunto que si la gente lo empaña Iglu Iglu en Finlandia En Pelkoseniemi Un municipio de Finlandia que alcanza temperaturas de menos 19 grados Celsius No, no, no Podrás dormir dentro de un iglu que cuenta con un saco de dormir para calentar Dicho alocamiento de Airbnb además tiene también una granja de caballos por lo que las actividades en el alocamiento son montar a caballo y contemplar la aurora boreal Los mejores meses para ver el cielo de colores en Finlandia son de octubre a marzo cuando la luz del día es menor Mira, tengo para decir No me llama como que eso de tan como en estas temperaturas A mí no me llama la atención ir a lugares tan 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 fríos Esa me da estrés O sea, de verdad no puedo Dentro de un molino en Portugal Airbnb ofrece la oportunidad de hospedarte dentro de un molino en una construcción del siglo XIX El espacio cuenta con una vista de 360 grados al mar un dormitorio con cama quim sala de estar y cocina pequeña Esta experiencia tiene sede en Punta Delgada Punta Delgada la capital del archipiélago portugués de las Azores En la isla de São Miguel alrededor del recinto hay un jardín de 4000 metros con árboles frutales y múltiples especies de flores El lugar perfecto para una luna de meow Mira, eso está chulo dentro de un molino ¿Tú crees? Sí, está chulo Me gustan esas cosas como exóticas así para no pasar trabajo A mí lo que no me gusta es pasar trabajo ¿Sabes qué? También una casa de Daddy Yankee también estaba en Airbnb Sí, en Airbnb lo hablamos aquí una vez Aquí una vez Que de hecho no era tan cara En Puerto Rico Yo creo que no era donde él vivió sino una casa de él No, que él hizo como una villa y la ambientaron con diferentes áreas como salas como con foto de él y cosas Claro, y seguimos con más Cabalgata Ten Camp en Jarabacoa De hecho, estamos en Airbnb Pero cuenta, cuenta Claro que sí Cabalgata Ten Camp voy a aprovechar esta coña aquí personal para que sepa que puede ir a Jarabacoa Es Ken Glamping un camping pero fino pero al mismo tiempo puede disfrutar de la naturaleza lo puede buscar en Instagram y también lo puede buscar en Airbnb y pasar un fin de semana muy rico que nosotros aquí vamos esta cabina va por dónde también Tenemos dos años en eso Panda El negocio no tiene dos años ¿Tú oye? Entonces podemos seguir con el próximo segmento de ese programa Espérate que es lo que tiene una cascada Tiene Tiene un hibernadero también como que ustedes hacen como para sembrar algo así Bueno, pero está como en la cocina rústica El río está cerca pero no hay misa Pero la vista es espectacular Es espectacular y sobre todo a un precio módico Buenas Tiene un hibernadero ¿Piña? ¿Piña? ¿Véndete completa? ¿Habla de precios? ¿Qué es lo que? ¿Cómo? No, yo no puedo hablar de precios Lo que pasa es que va a depender mira, va a depender de cuántas personas vayan en las casas de campaña Ellos proporcionan todas las casas de campaña pero por ejemplo hay casas de campaña que caben cuatro personas y otras que caben dos Exacto Tú puedes ir de tres personas Exactamente No se puede llamar de cuatro personas pero hay diez casas de campaña y son grandotas son habitaciones grandes Y tienen cama No, claro Todo De hecho usted va para allá y no tiene que llevar nada Tal vez su toalla pero nada más Pero allá está todo Y allá por ejemplo también tiene servicio de comida también Una señora de campo que cocina Estacular La leña Todo Fogata Chocolate Tent Camp Claro que sí Mi papá estaría orgulloso de mí en este momento Ay, 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 ay Señores Lo que viene por ahí es nuestro cuente todo del día de hoy Vamos a hablar de qué materia te inventarías en el colegio No se vayan Siento común 102 O sea De verdad Aquí en este país se necesita sentido común El problema va a ser se te encontrará la maestra o el maestro el sentido común A ver cuál de todos va a tener ese sentido común Porque el sentido común es el menos común de los sentidos que es el menos común que es el más común